¡A firmar tu derecho, mete una! ¡Mete una! ¡Mete una! ¡Dale! ¡Es la reforma de la gente! Vemos ahora el resumen de Noticias de la Semana. Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana. ¡El resumen de la semana! Robert Silva defendió la propuesta de Ciudadanos de impulsar un plebiscito por el ingreso a las Intendencias. La iniciativa del sector Colorado va en consonancia con el proyecto de ley que presentó en su momento el entonces senador Adrián Peña. Generó discrepancias al interior de la coalición de gobierno e incluso al interior del Partido Colorado. Dimos por sentado que todo el Partido Colorado estaba de acuerdo. Así los parlamentarios que respaldan la precandidatura presidencial de Gabriel Gurméndez no firmarán por el plebiscito. ¿Por qué tenés que dar por hecho de que yo estaba dispuesto a un referéndum? Dimos por sentado que todo el Partido Colorado estaba de acuerdo. Tiene más connotaciones a un oportunismo político. Siendo que la bancada de Ciudadanos o que yo personalmente estamos aprovechando la triste circunstancia de la muerte de Adrián Peña. Y eso nos duele muchísimo. Es de una perversidad que no me sorprende realmente. Es muy perverso pensar de esa manera. Nos posiciona a todos nosotros como seres despreciables, ¿no? Porque solo una bosta humana puede sacar rédito político de un amigo político. Silva también se refirió a las críticas que recibió por el discurso que hizo durante el entierro de Adrián Peña por entender que utilizó ese momento con un fin político y fue autorreferencial. Creo que cae en la tentación de terminar hablando de él en el lugar equivocado. Está hablando del velatorio de Adrián Peña. No me gustó. En el entierro hablé desde el corazón con lo que sentía. Generó discrepancias al interior del Partido Colorado. Bien colorado, raro. Buenos días señora, ¿cómo anda? Muy bien. Si usted pudiera, tuviera la oportunidad de tener un superpoder, ¿cuál sería? Cambiar este gobierno. Si usted pudiera, tuviera la oportunidad de tener un superpoder, ¿cuál sería? Cambiar este gobierno. ¡Eso es una respuesta digna! Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¡Del mundo! Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¡Del mundo! ¡Del mundo! ¡El mundo! ¡Del mundo! ¡Del mundo! Ahí están viajando otras cosas que yo no me voy a meter. Igual de vez en cuando mandaba el Kunterrape también. Porque si no la pican de vez en cuando, acá la mano la te pudrí, no te agarras sin TV. Ponle atención sin TV. No, no, no presta atención. ¿No presta atención? Por eso. Siempre está atento. Nos tiene muy en cuenta. Siempre está atento. Eso es realito. Le quiero preguntar, por ejemplo, a un Balmeli. ¿Qué es de fijarse en el horóscopo? Esto está aprobado, que no sirve para nada. Hubo una pandemia global, Lourdes, que cambió la vida a todo el mundo. No hubo un astrólogo que dijera, che, miren que se viene la podrida, hagan algo. Mejora el ánimo. Hay una disposición positiva hacia la vida. A partir de marzo empieza a mejorar el trabajo y el dinero. Un año para aprovechar a full. Un año realmente con protección. Uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Es buenas noticias. Es un buen año. Es un buen año para todos. Sí, dentro de todo. Voy a disfrutar este 2020. Disfrutalo. Un año excelente y el que viene, el 21, todavía va a ser mejor. No hubo un astrólogo que dijera, che, miren que se viene la podrida, hagan algo. Guerraron con el COVID. Ya después ahí le solté la mano y dije, oh, no me avisaron nada. A ver. Lo saben todo y no me avisan nada. Yo defiendo a todos los astrólogos deterministas que dijeron que iban a viajar mucho. Es verdad, se llenó de gente que decía, no, miren que se te viene tremendo viaje. Se encuentra beneficiado el sector de los viajes. Buen año para viajar. Viajar, conocer una persona en el extranjero. Más vitalidad y también pudiendo hacer viajes interesantes. Cerrar a la frontera de todo el mundo te quedaste encerrado un año en tu casa. Nunca viajamos tanto como en el 2020. La tecnología nos hizo tomar talleres, cursos, hablar con el que estaba en la China. Yo hice talleres de cursos, macramé de España. Viajes interesantes. Saca el justificómetro. Va a seguir siendo candidato, empecemos por ahí. Estamos pisando el acelerador, haciendo campaña en todo el país con toda nuestra energía. Nosotros estamos convencidos que esta precandidatura suma. ¿Abandonar la carrera? Toda, toda, abandonar la carrera en el sentido, en el sentido, no en el sentido negativo. El espacio nuestro tiene que ser potente. ¿Podrá ser con candidatura propia como hasta ahora o no? Bueno, lo estamos evaluando. ¿Podrá ser con candidatura propia como hasta ahora o no? Bueno, lo estamos evaluando. Estamos pisando el acelerador. Si vos públicamente decís que estás evaluando tu precandidatura, falta de dos meses, cuando en realidad lo que tendrías que estar haciendo es convocando a la gente que te vote. Jack, en el momento en el que explicitás, evaluás bajarte, y bueno, yo creo que estás muy cerca de bajarte. Haciendo campaña en todo el país con toda nuestra energía. ¿Usted sigue pensando que influyeron en la vacunación y en las muertes? Pero, por supuesto. Los científicos del GACH, ¿también usted dice que se equivocaron? No solo el gobierno, el Ministerio de la República, la oposición. Yo les estoy proponiendo un debate, porque incluso después de haber hecho esta intervención en el Parlamento... ¿Que podrías poner ese más grande de repente? No, si no pega no importa. Mirá, pero casi casi. Mirá. No, si no pega no importa. Mirá, pero casi casi. Mirá. Después de haber hecho esta intervención en el Parlamento... Mismo la gente de uno de los candidatos de los Estados Unidos, como es Kennedy, ya se puso todo a favor a la orden nuestra. No sé por qué autoridad la administración de Biden simplemente suspende la ley de la tierra. No sé por qué la administración de Biden está en deniado de eso. Ellos en deniado de eso, está sucediendo, pero creo que esta semana estamos averiguando algo de 14.000 personas al día. Mismo la gente de uno de los candidatos de los Estados Unidos, como es Kennedy, ya se puso todo a favor a la orden nuestra. No discutan más conmigo. No, pero yo no estamos discutiendo contigo. Y bueno, sí, están discutiendo. No, te estamos planteando una cosa y tú estás opinando, no estamos discutiendo contigo. No, a lo sumo, usted está discutiendo con los científicos. Yo les estoy pidiendo que ustedes, como periodistas... No nos pidas qué tenemos que hacer como periodistas, eso lo sabemos. No, 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 para este tema no lo saben. Porque tendríamos que haber dado esta discusión, porque tenés que... Pero entonces sobre este tema sabés lo que tiene que hacer todo el mundo. No, así no es. Es un tema científico, lo discuten los científicos. Tú estás desafiando a un debate científico. Lo estás haciendo acá al aire. No, yo estoy desafiando... Esto es lo que te ofrecemos. Yo nunca salí en CINTV. Hace muchos años que yo defiendo la causa de Israel. Yo fui de las primeras que hablé de la actividad de Jehová. En la zona del asesinato del fiscal Nisman. Y en aquel momento fui tratada de loca, literalmente. Bianchi asegura que tiene pruebas de que el asesinato del fiscal argentino fue planeado en Uruguay por una célula de la organización Jezbollah. ¿Usted hace cuánto que tiene estas pruebas clave? Yo no digo pruebas clave. Yo digo elementos de convicción suficientes. O sea, no, pero discúlpeme. Si es una prueba, es una prueba. Si no es una prueba, no es una prueba. ¿Qué es esto? Es una prueba... Por supuesto. ¿Y una prueba de qué? Les digo que sí. Lo que suena extraño es que siendo usted una diputada de la Nación, del Uruguay, tenga una prueba y la dé primero por televisión. Discúlpeme, pero suena poco serio. Si a usted le parece que es poco serio, averigüe quién soy yo. Sí, el tema que ya averigüe quién es usted. Yo soy político. Yo tengo más de 500.000 votos que aporté para que mi partido ganara. Yo tengo más de 500.000 votos que aporté para que mi partido ganara. Loca, literalmente. En el carnaval de 2020, fuiste sensación por tu imitación al presidente de la calle Pou. Te lo cruzaste. Sí. Y te dio una evolución. ¿Qué te dijo? Mirá que nunca me enojé con la imitación. Yo me río de los demás, entonces me tengo que ríe de mí mismo. O sea, muy buena onda. Y ahí fue cuando me di cuenta que hay más papitas que el papa. El carnaval es mi vida. Mi sueño era hacer carnaval y yo jugaba hacer carnaval. A mi amigo le gustaba el potrero, la calle, el cordoncito. Lo mío era un espejo, disfrazarme y que mi mamá y mi abuela sean. El público, mi viejo siempre me aconsejó, nunca te dejes endulzar los oídos. No es el mejor el que te diga, sos un fenómeno. Y no es el peor el que te diga, me parece que acá te equivocaste. Los que somos personas públicas hablamos mucho de los haters. Le damos tanta importancia a eso. Pero hay tanta gente hermosa que con una palabra en redes sociales, que con un abrazo en la calle te levantan el ánimo y te dicen, vos me cambiás la vida. No, ustedes nos cambian la vida a nosotros. Pero un gran abrazo para todos, esos son los temas de la semana. Ese es un blanco. Ese no es blanco. ¡Ay, el Che Guevara! Ahora podemos salir cocapera. Luis, hermano, cagaste fuego viejo. Lo financió Ojeda, la Silva. El Tender Swift. El Global Report of Cocaine. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga del Uruguay. Lo financió. Cita Rosa, ACDC, Damas Gratis, Chacho Ramos. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir cocapera. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea, yo manejo la cartera. Ea, ea. Astori Bergarín. Ea, ea, yo manejo la cartera. Ea, ea. Te doy la cola.